Analicemos la serie de Falcon and the Winter Soldier. El símbolo de esperanza debe seguir y Falcon debe tomar una decisión en si desea ser el nuevo Capitán América y proteger ese legado. El legado de ese escudo es... complicado. La serie empieza totalmente mal. Creo que el primer episodio es el peor de la serie. No entramos mucho en contexto, ya que Sam no decide seguir con el legado de Stick y prefiere dar el escudo a un museo. Tampoco conectamos de una con los Flashmasher. Creo que lo que se roba el episodio es Bucky con sus pesadillas y John Walker con una sola escena que tiene durante este episodio. Quizás muchos odiarán al personaje y sí, porque se veía el señor The Oak. Pero creo que como avanza la serie lo odiamos y eso significa que el actor hace muy bien su trabajo. Mientras seguimos con la serie, seguimos sin empatizar con Sam, al igual que con los Flashmasher. E incluso llegamos a empatizar más en John como el nuevo Capitán América con todo el protagonismo que le dan. Y Bucky confrontándolo después de la pelea que tuvimos con los Flashmasher. Y conocemos también a Isaías Bradley, quien es otro experimento de los Estados Unidos para buscar al soldado perfecto. Y se entiende mucho el por qué no quiere involucrarse, porque incluso este pasado que le dan en la serie es peor al de los cómics. Otra persona que se roba el show es Simo, quien Bucky libera, pero lo curioso de esto es que Simo está muy bien informado sobre el suero del super soldado. Y sabe dónde buscar las pistas, por lo que investigó a Hydra en el pasado. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que sabe dónde buscar? Dado que él se encuentra encerrado casi desde 2016, y la serie se sitúa en 2023. Además porque aún en estas fechas, el científico aún no revelaba todo el secreto de la fórmula de Erskine. Sharon reaparece en el UCM después de años, y ayuda al trío a buscar al creador del suero llamado Nagel. Aquí es otra pregunta, ¿por qué Nagel no está entre los mejores científicos de la historia? ¿Por qué ni Banner pudo descifrar la fórmula del suero de Erskine? E incluso si nos remontamos a la serie de Agente Carter, que si quieren la creen canon o no, sabemos que en los Estados Unidos gastó toda la sangre de Steve por buscar el suero. E incluso dan a entender un poco que ni Howard pudo lograr buscar la fórmula de Erskine. Pero para no hacer lo largo y las incruencias que tiene, hasta el momento, Simo mata a Nagel. John sigue sin atrapar a Curly, la líder de los Flashmasher, y Wakanda ha mandado a las Dora Milagy en busca de Simo. Y también cabe recalcar que todavía en este punto, no llegamos a empatizar mucho con Sam en bastante tiempo durante la serie. Y es malo, ya que la serie se titula Falcon y el Soldado de Invierno, y no The New Culture in America and The Winter Soldier. Y en este punto llevamos ya la mitad de la serie. Sigue tiempo con las Dora Milagy, y Simo da la pista de donde se encuentra a Curly, y son emboscados por John y su compañero Lemar. Y estos le dan tiempo a Sam de que hable con Curly, y recién en este punto es que empezamos a empatizar con Sam y los Flashmasher. Pero a causa de John y su parte de Agente Militar dañan el plan. Pero Simo intenta destruir lo último que existe del suero del super soldado. Y la verdad creí que Simo se inyectaría el suero, ya que en diferentes historias el varón Simo es alguien con super fuerza, casi como el Capitán América. Y John detiene a Simo y rescata el último vial. Y se siente frustrado por lo que pasó, ya que Carly y los Flashmasher han logrado escapar. Las Dora Milagy buscan a Simo, y la soberbia de John hace que pierda otra pelea con las Dora Milagy, y Simo escapa al puro estilo del Chapo. Por el consejo del mar es que John toma el suero de super soldado. Sharon sigue ayudando a Sam y Bucky, John los encuentra y decide pelear, y es aquí donde muere Lemar, por culpa de Curly. Y John mata a un Flashmasher a plena luz del día, a la vista del ojo público. En cierta parte sus acciones son justificables, y porque él es un militar entrenado para esas situaciones. Pero el problema surge más por el título que ahora aporta. Necesitan un símbolo. En este punto, Sam recapacita y sabe que el escudo debe tenerlo él, y con la ayuda de Bucky se lo quitan. De aquí volvemos a recaer en empatizar con Sam hasta lo último de este episodio. Ya que nos centramos más en Bucky capturando a Simo, y pidiéndole un favor a los Wakandianos, y el juicio de John por los actos que cometió. Que en cierta parte son injustos, tal como él se los recalca. Y lo peor es que ellos piden de regreso el escudo de Capitán América, ya que supuestamente le pertenece a los Estados Unidos. Cuando esto no es así. Tal como lo dice la Contesa Valentin Allegra de Fontaine. Quien en los cómics ha sido gente de SHIELD, pero siendo un topo ya que su organización es Hydra. Sam busca a Isaías Bradley, y éste le cuenta más de su pasado. Al final regresa a casa, Bucky lo visita y le da el regalo de los Wakandianos. Al final, entrena con el escudo, ya que su hermana y Bucky le han dado motivaciones a Sam para portar el escudo. Mientras que Sharon llama a Batroc para que ayude a los Flashmasher, y John se encuentra fabricando su escudo de Capitán América. El episodio final de la serie es genial. No puedo decir que es un final épico, pero sí cierra muchas cosas. San convirtiéndose en lo que debió ser y protegiendo a todos. Bucky peleando a su lado y con la ayuda de John, que la verdad me sorprendí que tuviera su redención en este último episodio. Más que todo, que se diera cuenta que él no es solo un escudo. Lo malo, creo que es el mediador de poder, ya que se revela que Sharon era el mediador de poder, algo que ya sospechábamos. Pero no esperábamos que ella matara a Batroc. La muerte de los supersoldados, o de los Flashmasher, estuvieron fuera de lugar. O sea, sí, Simo ya no quería más supersoldados en el mundo, pero le pudieron dar otra historia como en una segunda temporada. Lo que aún no me compensa es la traición de Sharon. O sea, ya está libre de los cargos, pero quiere seguir con el plan de armas y secretos. A mí más se me hace que ella sería una especie de Skrull infiltrado. Aunque a la vez, también dan a entender que esto no es posible. También vemos a John convirtiéndose en el News Agent gracias a la Condesa o a Madame Hydra. El final para Isaías Bradley creo que fue justo, aunque lo que sí todos esperábamos es que Stick Roger apareciera en la serie. Al final de todo, logramos empatizar con San y dejaron ganas de ver otra temporada más de estos dos. Al igual que Bucky que terminó su redención sobre la lista y los pecados del soldado del invierno. Esto es todo por el video de hoy, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.